El tema del día de hoy es Tipos de Peleas. Un tipo de pelea son las peleas de novios. Yo también tengo amigas, Mauricio, yo también quiero seguir con ellas. Me cito noche de chica, se lo había dicho. Eres un estúpido. A ver, yo no te estoy ofendiendo, ¿por qué me ofendes? No te estoy ofendiendo, solamente digo que eres un estúpido. Porque esa estupidez es un estúpido, entonces son estupideces. Ay, claro, todo es ese poqui, paqui, ¿cómo se llame el estúpido ese? El capi. Ese, p***o. ¿A dónde vas? A donde no te escuche, te pones como loca. Mauricio. ¿Por qué me ofendes? Claro, un tipo de pelea son las peleas de barrio. ¿Es fresa, compa, o qué? Este vato, eh. Dimo que me hable a mí solo. ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Cómo ves que Simona, loco? ¿Te vas a poner loco? Me voy a poner loco, por favor. ¿Me voy a estrenar el día de hoy, o qué? Pero di una vez. Vamos a calentaré. Pero di una vez. Tranquilo, carnal. Nomás te andaba calandillo, loco. Es una masacre de puro cotorre. Ah, está chida tu chamarra. Aquí andamos para lo que quieras, eh. Otro tipo de pelea son las peleas de dedos. Es una tontería eso. Córtale. No va a ser eso. ¿Por qué? ¿A quién se le creó esa estupidez? De seguro a ti, ¿verdad? Sí. Está chistoso. ¿Cómo peleas de dedos? Este tipo de peleas hay peleas de dedos. ¿En qué cabeza cabe peleas de dedos? ¿No es chistoso eso? Nunca lo jugaste chistosísimo. No me hagas perder el tiempo, Mauricio. No, tú me hagas perder el tiempo. No quieres hacer nada nunca, ya, Carlos. No si quiero, pero piensa lo que vas a hacer. Y así es como empiezan las peleas de dedos. ¿Qué hagas de dedos? Todo lo que hagas de dedos. Todo lo que hagas de dedos. Te quejas de todo. Dile, Mauricio, que yo no voy a perder mi tiempo grabando sus estupideces. Dile que es comedia blanca. Dile que es un inútil. Dile que él también. Dile que mi papá le gana a su papá. Dile que no es cierto. Dile que está bien menso. Dile que él está más menso. Dice que tú estás más menso. Pues esos son los tipos de peleas que nosotros conocemos. ¿Cuáles conocen ustedes? Escríbanos en Twitter en arroba trabajando a 7 o al mío, arroba maunieto. O al del capi, arroba el capi pere. Ven. Dile que yo siempre uno más que él. ¿Qué te dijo? Dice que él uno más que tú. Hijo de...